Antonio 11 Bueno, ¿qué te ha parecido la suya de precios del paseo de temporada, Antonio? Hombre, pues por mal A ver, hasta la inflación está en el Fortnite Porque lo que tienen que hacer es subir el precio de los pavos, pero... Pero subir el precio de esto no lo entiendo Si hubiera el precio de los pavos, bueno, pues vale Subir la inflación, bueno, pues sube el precio de los pavos Para subir el precio del Fortnite Pues no, no entiendo esas subidas Una vergüenza, Antonio Bueno, antes de hacer cuantas pavos, ¿sólo? La subida, ¿no? Sí, 50 tuyos, 50 míos Ya Son muchos 50, Antonio Ah, bueno Vale, que los nuestros no ganan dinero con los nuestros Esta la veo bastante claro de que vas a ganar, ¿eh? Bueno, el bolso Lo siento unas lepas, Antonio Sí Ahí está, dentro Tienes ahí una seta, eso Te faltaría otra seta Otra seta a la izquierda A la izquierda La otra izquierda es Ahí Y tienes un A la ladera de la montaña Tienes una Una grieta A la ladera de la montaña La que tienes No, pero es a Detrás del árbol Tienes que pasar el árbol Ese árbol que tienes Ahí El que está a tu derecha Ahora Detrás Hay una grieta Ahí, ¿la ves? Se lava la piedra Ahí tienes la grieta Tío, cuando cierre Pues si te hace falta Pues coge la grieta Oigo tiros por los dos Cascos Por la derecha Por la izquierda Muy lejos Pero Siete quedamos Antonio Tienes con más miedo Que vergüenza Tienes con más miedo que vergüenza Esco de detrás Detrás de la piedra Yo me pondría del otro lado De la piedra Ahí Porque te tapa la montaña Vienen los tiros Donde estabas antes Por allí Están 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 Automáticos 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 Jajaja 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 Que es que han de empezar a disparar Antonio Joder Mira, mira, mira Mira, mira, mira Cierra las puertas Y me subiría arriba Mejor que ahí Esta no tienes Arriba Sí, sí, sí Rompe Tienes un subtecho arriba Rompe arriba Y te metes en la guardilla Me queda aquí Cuatro O encima del No sé por mí No, no cabes ahí No cabes ahí Madre mía Entonces yo Cuatro quedáis ¿Cómo se puede tener tanto bien? Sí, pues ahora no estoy yo Para salvarte Bueno, ya lo sé Antonio Por eso Precisamente por eso Tengo miedo, Antonio Aquí sí Aquí no le juro Que seis dos vidas Cuatro o cuatro vidas Bueno Hostia, tres Antonio De sobrevivir A fin casi ya he terminado Solo me queda Que me mueran estos dos Pues encima Tienes francotirador O algo de eso O la de caza No sé si es la de caza Hace ese ruido No, no es francotirador En este tránsito Que yo De un nuevo arracho No, no tengo Desde ahí De esa habitación Pero estoy cuidado Con la ventana Hombre No puedo decir Que no me mataba Ninguna Entonces No he sido hecho Ya, ya, ya ¿Tienes que matar A Tecando O solo le matad? Le matad Ya, ya Pues eso Lo que pasa es que Esos son los que no se mataron Al torno Estar dentro Mira quién está dentro Antonio ¿Qué? Hostia Que miedo Tengo ¿Por qué no veo Como mueren Ni nada Yo Si no me lo pones ¿Por enfermedad? No, creo que ha sido Otra cosa La ventana Tengo un palo No hay nada Cáceres un palo cardego Pero que viene ¿La ventana? La ventana La ventana La ventana Eso se viene por la puerta Antonio está en tu casa pero no te muevas ni respires me estás poniendo que nervios tengo Dios mío no me llega la sangre ni a las piernas me tiembla ahora mismo todo a ver si es bueno tener ahora una pistola de esas de bengalas para donde está y un rosario para rezar eso si que lo puedes hacer cuando tengas el rosario y por rezar la rata está escondida igual que yo si y estéis los dos en la misma casa lo que no sé si otros sabrá que estéis ahí para que se mueva el primero a ver si se mueve y encima tienes que abrir la puerta quizás lo va a oír se está moviendo ya la espalda sal ya que quedan 15 segundos ahí está tírale todo tírale dispara ya ya voy Antonio vamos pero dale que fácil que fácil lo ves Antonio pues claro vamos dale más vamos que ya es tuyo vamos vamos te he dicho que la ganaba aquí está si está latorio porque si no no lo cuento Antonio absolutamente magistral no hay fuerza que nos vaya comandantes el día no se va a oír no hay muertos Antonio que hoy es destino esto está vendiendo esto ¿no? Antonio me lo lanzaba si 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 es que si no no es de los plenarios ay Dios mío ay Dios mío qué miedo pasar voy a quitar este tranche escribe nuestra historia madre mía madre mía qué tal negro este se le ve a un kilómetro